Un ciudadano disfrutaba de un tranquilo día de pesca en el río Proserpine, de Australia, hasta que se llevó un buen susto cuando un descomunal cocodrilo, de unos 4 metros de largo, se acercó a la orilla donde estaba para arrebatarle el pequeño escualo que acababa de pescar. Lo increíble del caso es que el reptil se lanzó hacia el tiburón y lo tragó por completo, casi sin masticarlo.